Después de tanta espera aquí, súper emocionadísima, acabamos de salir de ver esta grandiosa película, pero yo quiero aquí mostrarles lo que pasó en la Premiere Oficial aquí en Colombia. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a varios artistas, cantantes, influencers, así que no se me vayan y que comencemos con esta nota. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué va a pasar? Tenemos las expectativas muy altas, la verdad. Yo creo que las van a cumplir. Yo creo, yo siento, yo sé que voy a llorar. Es que yo lloro con todo, y más si es Marvel. ¿Pero por qué? ¿Qué tan geek eres? Poco. Tampoco que estoy bien preocupada, no porque no me guste, sino como que nunca me he puesto en la tarea de realmente verme todas las películas. Y siento que todas las películas siempre tienen un poco de la anterior, o de la siguiente, o de la otra. Si tuvieras la oportunidad de elegir un superpoder, ¿cuál sería? Un superpoder sería viajar en el tiempo. Ay, viejo, si me hermenza. Estoy aquí para verla esta noche porque veo todas las películas de Marvel con mi novio. Él me hizo fan de todas las películas, así que estoy muy contenta de estar aquí. De lo que más me gusta es que es una historia muy creativa, siempre hay algo nuevo para esperar. Creo que yo sería un poco Wanda, creo que me dejaría ir mucho por el amor, por los sentimientos, y no me importaría que tanto altere el universo con tal de estar con las personas que quiero. Bueno, ¿y qué esperas ver el día de hoy? ¿Qué es lo que más te va a gustar ver? El multiverso. Ay, muy bien. ¿Cómo han sido esos encuentros de ustedes en casa, viendo películas y con este niño tan creativo? Bien, yo creo que Dante, pues, nosotros desde, ¿qué a los ocho meses? Desde los ocho meses, bueno, desde que está bebé, está en una sala de teatro, en el teatro. Te explíqueles a los papás, lo del cine es ficción, todo eso que tú sabes. O que muestran es ficción, no existe. ¿Y son unos qué? ¿Multiversos? Multiversos. ¡Divinos! ¿Qué sabes sobre el multiverso? Viz tenía sus teorías. Él creó que era peligroso. Muy amantes a los superhéroes o qué? Demasiado, este universo es buenísimo. Yo no me pierdo ninguna película de Marvel. Yo sí, full contento, muy rico venir a ver superhéroes, sobre todo porque no sabes a la final con qué te vas a esperar y con qué terminan saliendo. Entonces, uno como que termina ahorita más tarde viendo Avengers, la era del no sé qué vaina rara. Y me pido ser Spider-Man en esta. ¿Y eso por qué? No sé, eso. Creo que tenemos la misma estatura, entonces siempre he querido ser Spider-Man. Peter White. ¿Qué? ¿Qué es Peter White? Ay, ¿sabe quién es Peter White? Sí. ¿Qué? 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 A ver, el jefe de... el jefe de... el jefe de... ¡ah, Dios! Como se pudieron dar cuenta, la emoción que se sienten en este tipo de premieres es increíble y la sensación al ver esta película es fabuloso. Yo quiero que todos ustedes vayan a las salas de Sidney para vivir esta gran experiencia porque si lo comparamos con las anteriores películas, diría que es mucho más emocionante que Spider-Man o Way Home sin tener en cuenta a los tres Spider-Man. Nosotros salimos súper, súper contentos y yo los voy a leer. Cuando ustedes vean la película me cuentan qué tal. Nos vemos en un próximo video aquí, como siempre, con todas las noticias de la cultura y el entretenimiento y, como siempre, con las mejores premieres aquí del país. Gracias por ver el video.